Señores, seguimos, seguimos. Tenemos algo especial. Yo creo que ya está por ahí el neto Gabriel Balcácer, que estará desde el Yankee Stadium trayéndolo las informaciones con respecto a algunas entrevistas que nos han hecho a importantes peloteros de la Grande Liga. Excelente trabajo que está realizando el sultán Gabriel Balcácer. Vamos adelante, el neto. Vamos con el sultán, con esa gran entrevista que tiene el sultán Gabriel Balcácer con ese peloterazo. Domingo Germán. Adelante, adelante, el neto. Amigos, ¿qué tal? Qué chévere compartir con ustedes otra vez mediante la magia de la televisión. Nos encontramos en la cueva de los New York Yankees. Mira a quién tengo aquí. Domingo Germán, orgullo de la República Dominicana. Domingo, está luciendo muy bien después de tu regreso. Pichas el sábado contra los archirrivales de Boston. ¿Cómo te sientes emocional y físicamente? Bueno, primeramente me siento bien físicamente. Lo segundo es me siento sumamente preparado y mentalmente tranquilo y preparándome poco a poco para el sábado. Los Yankees se encuentran a ocho partidos y medio en este momento que estamos grabando esta entrevista. Y están jugando para 600, han ganado seis partidos, han perdido cuatro. Pero el equipo de Tampa Bay y el equipo de los Orioles se mantienen fuertes. Pero ustedes siguen ahí. Sí, en verdad ellos se han mantenido bien fuertes y lo que estamos tratando ahora es mantener el estatus que tenemos. No estamos tratando de apresurar la cosa, estamos dejando que la cosa fluya un poco a poco. Y de ahí haciendo el ajuste necesario, perdón, el ajuste necesario en cada juego, en cada día. Para así ir acercando un poco a poco antes de la primera mitad. Finalmente, a los dominicanos y latinos para este próximo sábado. Invítalo al parque. Bueno, un sábado especial de mi parte, Domingo Germán. Y espero que estén activos en el juego del sábado y que vengan a disfrutar de este gran juego. Uno de los nuestros. Apoyemos a Domingo Germán. ¡Excelente, excelente, excelente, Sultán! ¡Ay, mamacita! Muy duro, muy duro. También en deporte, la verdad, hablada. Directamente del Yankee Stadium. Bateando para mí. Único canal hispano que tiene en el departamento de prensa, en el salón de prensa. Su dos sillas, Canal América. Gracias a ese trabajo de nuestro presidente Ole Rodríguez y el sultán Gabriel Balcácer. Vamos inmediatamente a un pequeño corte comercial.